Las librerías de San Sebastián de los Reyes se vuelven a sumar a la celebración de la Semana del Libro Infantil y Juvenil. Cada tarde durante toda esta semana en muchas de ellas se puede participar en actividades relacionadas con la promoción de la lectura, como cuentacuentos, talleres y animación infantil. Pero además en todas ellas la compra de libros tiene un descuento del 10% hasta el próximo 27 de abril y regalo adicional de una rosa el 23 de abril Día Internacional del Libro. La iniciativa promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, Azenoma, con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, persigue fomentar la lectura e incentivar las compras en el comercio urbano especializado. Además cuatro centros del municipio se suman a la noche de los libros de Madrid el próximo día 23. Lo que trata es del día del libro, más bien la noche, de promocionar las librerías que quieran adherirse y estar junto con la Comunidad de Madrid para hacer un día grande. En Sanse participan en este evento la Biblioteca Central con la octava lectura compartida de Don Quijote, las librerías Emite y el Reino de Bután con Cuentacuentos y la librería Pernatel con la presentación y firma de Renacer a tu lado con su autora Lola Rey y con un sorteo de Eledora la Exploradora. Y no serán las únicas sorpresas relacionadas con los libros y las librerías locales esta semana. El domingo 26 muchas de ellas participan en la que será la segunda feria del libro de San Sebastián de los Reyes, una actividad que se desarrollará en la plaza de la Constitución desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en la que además de firma de libros habrá talleres infantiles, castillos hinchables y cuentacuentos. La participación es libre y más que recomendada.